Gracias, señor. Arriba hay un desvane. Pueden subir por ahí como hacen los bomberos. ¿Y qué hacemos esta noche? Viajar de noche es peligroso, señor. Es recomendable hacerlo de día. Mañana nos llevaremos a la plantación de patatas. Gracias. ¿Esta misma noche? Va a ser difícil, muy difícil. Gracias, gracias. Pero siendo usted su hija, lo intentaré. Tengo que hablar con la antorcha. Entonces usted es Hillary Flamond. ¿De modo que le dijo eso? Me dijo que tenía usted el cuento de Caperucita Roja en sueco. Lo siento, señorita, pero no conozco a Dr. Flamond. Mi padre es el Dr. Paul Flamond. Ustedes dirán... 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 Gracias.